Evangelio de Jesucristo Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34 El gran mandamiento Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que lo había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, El primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Pero hay un segundo, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, Muy bien, maestro, Es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús, que el maestro de la ley, había contestado con buen sentido, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Los fariseos se enteraron de que Jesús dejó sin palabras a los saduceos y buscaron reunirse con la intención de ponerlo a prueba nuevamente. Estos intentan un nuevo ataque. Pero como siempre estos hombres estaban más interesados en acabar con Jesús que en aprender la verdad. Aunque Jesús había confirmado con eficacia una idea que los fariseos tenían en contra de los saduceos, ellos igual decidieron tentarlo. Los saduceos no creían en la resurrección y para los fariseos era parte importante en su doctrina, la vida después de la muerte. Este es un ejemplo de cómo el orgullo y la envidia llevó a los fariseos a encontrar tropiezo en Cristo, a pesar de que éste reveló una gran verdad que ellos defendían con todas sus fuerzas. ¿Qué maldad tan grande estaba en el corazón de los fariseos? Porque el orgullo les había cegado y a pesar de todo, éstos decidieron seguir tentándole. Vemos que se acerca un intérprete de la ley buscando ponerle a prueba. Éste, siendo el instrumento de los fariseos, lanza una pregunta a Jesús sobre cuál era el mandamiento más importante. Los fariseos tenían más de 600 leyes y un escriba era uno que preservaba y se especializaba en interpretar la ley. La escritura muestra que éste era muy preparado y por lo tanto intentó con astucia ponerle un tropiezo a Jesús con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande e importante de la ley? Qué hipócritas, porque con certeza ellos lo sabían, pero se acercaron con toda malicia a hacer esta pregunta para tratar de ponerle un tropiezo a nuestro Señor Jesucristo. Jesús decidió contestarle a pesar de sus intenciones perversas. Él está a una respuesta llena de conocimiento, citando Deuteronomio 6.5, que nos dice, Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también menciona Levíticos 19.18, que nos dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos pasajes citados de la Biblia, Jesús estaba resumiendo los diez mandamientos, pues la obediencia a estos resume todo lo demás. El deber moral del hombre se resume en estos dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Al amar a Dios y a nuestro prójimo, guardamos los mandamientos y cumplimos todas las leyes escritas en las Escrituras. ¿Por qué Jesús dio tanto énfasis en estos dos mandamientos? Pues el amor a Dios y al prójimo es la fuente y la base de todas las enseñanzas que Dios habló en Moisés, en los profetas, en el Salvador y en los apóstoles. Esta palabra se refiere a amar a Dios con nuestro corazón como la naturaleza emocional. Es decir, deberíamos amar a Dios con todos nuestros sentimientos. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que deberíamos de amarle con la esencia de nuestro ser. Amarle a Dios con nuestra mente es entender que nuestros pensamientos deberían vivir sujetos siempre a la obediencia de su palabra. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas nos da a entender que cada día deberíamos de luchar incansablemente por serles fieles y tener voluntad en contra del pecado para vivir en armonía agradándole siempre a Dios. Y por último, Jesús da un segundo mandamiento, el de amar al prójimo como a nosotros mismos. Deberíamos de pensar en cuánto nos amamos a nosotros para tener una medida de ofrecer el amor a los demás. El Señor nos da este mandamiento haciéndolo muy semejante al primero. Es decir, de igual importancia. El Señor nos da este mandamiento haciéndonos muy semejante al primero. Qué importante es para el Señor saber que cada uno de sus hijos cumple estos mandamientos porque en esto se resume todo el amor a Dios. Por eso nos manda el Señor a cumplir estos dos mandamientos. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre mío, queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Queremos rendirnos completamente a ti como nos habla este santo Evangelio. Ayúdanos. Pero también haz que desarrollemos en nuestro corazón ese amor por nuestro prójimo, por nuestro semejante. Estos son los mandamientos que el día de hoy tú nos manifiestas y oramos para que nuestro corazón pueda responder de esta manera como a ti te agrada. Hoy, te agradezco por esta palabra. Examina nuestro corazón y límpiala a tal punto que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas entornen hacia ti. Oh Padre Celestial, derrama tu bendición sobre nuestras vidas en este momento. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.